Bueno, ahora tenemos la presentación de mi amigo Juan Carlos Ortiz, el co-CEO de Murgía. Nos va a dar una presentación de la solución en seguros y fianzas para su empresa. Sin duda nuestro sector se abre un mar de posibilidades en toda la cadena, no importando en qué parte estés, que nos va a significar retos, mucha creatividad, la posibilidad de estas nuevas formas de vida, de estas nuevas formas de organizarse, de hacer comunidad, es un reto para todos. Quien diseña, quien financia, quien entrega el producto, ese es lo que yo creo que nuestras diferentes industrias empiezan a tomar un valor muy importante, la forma en la que se entrega el producto, ¿no? Puede la gente decir, pues siguen siendo ladrillos, puede decir, siendo cemento, pero la forma en la que se entrega el producto, la forma en la que se vende, la forma en la que se perfilan los clientes, ¿no? Es un reto para todos y para que uno parte de la cadena, hablamos de los usos múltiples, ¿no? En fin, y la parte de seguros y de fianzas no es ajena a esto, ¿no? Precisamente es en la forma de entregar, si bien los productos, las coberturas y demás, siguen estando ahí, a lo mejor pareciera que no evolucionan, pero lo que sí evolucionan es la forma de entregar el producto. En Murguía nos dedicamos a la administración de riesgos, ¿no? Seguros, fianzas, pensiones y demás, un portafolio que ahorita vamos a ver muy rápido, pero la idea con la que quiero que se quede es la forma en la que entregamos el servicio, es la forma, el valor agregado que es lo que hace diferente en la evolución. Y ese es el reto que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Este, que amenidades le pongo, ¿no? Le pongo alberca, le pongo salón de belleza, ¿no? Decíamos, es eso que para algunos pueden decir, bueno, eso que tiene que ver, pues esa es la diferencia y por eso vemos hoy proyectos, hoteleros, centros comerciales, que jalan, que ves una armonía, que ves un, ¿no? Y, eh, y proyectos que dices, bueno, pareciera que está bien hecho, está bonito y todo, y no jala, ¿no? Pues yo creo que, y es lo que nos apasiona, yo creo que, y soy un convencido, de que es en la forma y el valor agregado. Quienes somos, somos un, un broker con, con más de 50 años de, de experiencia, déjenme, me paso acá, para no estar, y ya que, que los de acá vean un poquito para acá, porque van a estar con dolor de cuello, ¿no? Especializados en todo lo que son, fianzas, seguros, affinity, asistencias, beneficios para empleados, pensiones y demás. Tenemos presencia prácticamente en toda la república, en todo el tema de desarrollo inmobiliario, estamos en Juárez, estamos en Monterrey, estamos en Guadalajara, estamos en México, con oficinas propias, ¿no? Tenemos una oficina también en, 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 en Texas, en Estados Unidos, también ahí empieza a haber retos de compañías mexicanas que salen a estos nuevos mercados y se enfrentan a un mundo también regulatorio muy diferente al de México, y también apoyamos en eso. Todo lo que es una red de alianzas internacionales en Centro, Sudamérica, Canadá y Europa. Muy fuerte la, 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 la red y la capacidad de, de, de negociación con afianzadoras, aseguradoras, y todo el tema de plataformas y herramientas, que es aquí donde empezamos a evolucionar un poquito. Eh, las industrias en las que participamos, ¿no? Real estate, todo el tema de infraestructura, construcción, minería, manufactura, en fin, al final muchas industrias. Eh, y, y aunque hay todos estos productos en fianzas, nosotros lo que hacemos principalmente es implementar soluciones y es implementar soluciones de afianzamiento y de aseguramiento integrales para el desarrollo de los, de, de, de los proyectos. Principalmente, principalmente en la etapa de, de subcontratistas y proveedores, donde hacemos un traje a la medida de tu forma de contratar, que cada uno, por las diferentes necesidades que vemos de cada uno de los proyectos, tiene, y a ver, en base a esa forma de contratar, y a esa forma de, eh, de, llevar la operación cada uno, le hacemos un traje a la medida para todo lo que es la solución integral de afianzamiento y de aseguramiento. Entonces, no se trata solamente de, pues, ya está la fianza, ahí está el seguro, ¿no? Y, ay, si tienen un, quieren no volver a ver una gente, díganle que, que tienen un siniestro, ¿no? Y en ese momento, se, 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 se pierden las llamadas, este, ya los mensajes no tienen respuesta. No, bueno, pues, para nosotros, ese es el momento de la verdad. Y ese diseño integral de la solución 360, desde el diseño, administración, colocación, emisión de las pólizas y todo lo que es siniestro, reclamaciones en la parte de fianzas, ok, esa es la solución integral que, que presentamos y que tenemos, y que va de la mano con ustedes en todo momento. Nada de que ahí está el 01800 de la aseguradora y, y ahí me avisas cómo te va, y si te va mal, este, pues, veo que puedo hacer, no, 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 viene de la mano, ¿no? Todas las unidades de negocio que tenemos, cuentan con estos, rápidamente, porque solo es un pitch, no es conferencia, este, manejamos todo lo que son líneas de afianzamiento, eficientamos costos, ya mencionaba el poder de negociación y colocación con los diferentes sectores del seguro y de fianzas, todo el tema de auditorías, que esto es básico nosotros para la identificación, obviamente, de todos los riesgos vigentes y futuros. No, una asesoría jurídica y acompañamiento en reclamaciones y siniestros, no, y todo esto buscando la continuidad del negocio, no, ustedes cada, cada día que se van atrasando, híjole, se empiezan a acumular y toda esta parte de continuidad y un, un siniestro, una reclamación, un subcontratista que no entre en tiempo, que no cumple en tiempo, te va afectando, no, en tu cadena, no, y al rato, bueno, pues, eso presiona mucho a los proyectos y somos muy conscientes de eso, no. No, todo un equipo de afianzamiento in-house dentro de nuestras oficinas, tenemos prácticamente a todo el sector asegurador y afianzador al servicio de nuestros clientes de manera exclusiva, no, y un equipo legal de expertos y de fianzas para todo, todo este momento de la verdad que nosotros le llamamos. Algunos de nuestros clientes a nivel nacional, no, empresas nacionales, con presencia nacional, con presencia regional, algunas internacionales. Y pues básicamente eso es todo. Mi nombre es Juan Carlos Ortiz y gracias por estar aquí y encantado de pertenecer a este que yo le llamo nuestro sector. Muchas gracias. Música Música Música